En capítulos de Andrés de Resident 4 ¡Ups! Papi, ya llegué Que me esperen, que vaina ¡Cójanle! Usted, detrayendo la correa Ya me freguen A revisarán a lo que salga Usted se voy al baño Se esforzó Noticias de gente Pero esta es mi casa Pero no ve como están Chuta, se acabó el recreo Habla serio Hoy ya será nueve y media Y ahora mis fines hicieron mate A ver, ahora sí, ya pues, démonos Sí Que si ya no ha habido a nadie Pelea, ahí está Ay, 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 loco Ay, aguanta Y entonces, ¿qué? ¿Me vas a robar, loco? No Ya, ya, ay Otra vez, te man Sácate esos zapatos, loco Oye, están en mi casa Levanta Oye, levántame Oye, levántame Que sueña, ve ¿Qué pasó, pues, loco? Yo pensé que si le da Pues te dejo jugar ¿A qué ando? Ay, 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 oye Sea fresco, ve Solo decía, nomás Chao ¿Qué tal está esta mano? ¿Quién es, loco? Está media laja Ya Presentarás, loco Ni fregando Ya Igual está bien Igual está bien feable Hombre mojadero ¿Qué fue que no te vas a trabajar? Ya voy Nos vemos, loco Cha me fregue ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué fue que no te vas a trabajar? ¡Papá!